Ok, buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Flores. En este momento trabajo con el equipo de CDN de Sirio, pero llevo en la comunidad de Internet bastante tiempo. Entonces, la idea hoy es hablarles un poco de contenido y demostrarles cómo son los contextos y los números para que tengan claridad de lo que estaban hablando en el foro anterior de la evolución de los ISPs. Entonces, en este primer, en la fase cero, como yo lo llamé, el 100% del tráfico de los operadores está viniendo de tránsito. Ustedes ven que hay algunas cosas que tienen aquí en el gráfico, como son proveedores de tránsito, PIRIN y ISPs, los IXPs que en algunas partes se llaman NAP y los EDN o los CACHES. En Brasil tenemos una particularidad y esa particularidad es que en las ciudades grandes como Fortaleza, Sao Paulo, Río, Porto Alegre, ahora Londrina, Brasil y el tráfico está creciendo bastante. Entonces, cuando un proveedor pequeño se conecta al PTT, generalmente obtiene porcentajes de, tiene el 70% de su tráfico de ahí, en el peor de los casos. Y en el caso de Sao Paulo, algunas veces alcanza volúmenes de hasta el 90%. Y el otro 10% viene por tránsito. En la fase 3, la corté aquí por temas de tiempo, el proveedor ya tiene sus 13 EDNs, en ese caso ya tiene el 60% del tráfico y el 40% va por tránsito. En la fase 5, que es el mundo ideal de lo que estaban hablando ya de PIRINs y cuando la persona ya tiene un skill técnico para ser capaz de manejar comunidades de VGP, políticas de enrutamiento, tiene un servidor de flow para analizar su tráfico, tiene RPKI, tiene un montón de cosas. Continuamos con el 60% en la parte inferior, ya tiene el 20% por un IXP, un 10% por un proveedor de P&A y generalmente conexiones de origen que en Latinoamérica, básicamente cuando se hablan de conexiones de origen, los países que tienen más contenido de norte a sur son México, Colombia, Chile, Argentina, Perú está evolucionando en este momento. Y obviamente Brasil, que es un gigante y que tiene el punto de intercambio más grande del mundo. No lo dije en portugués para que no digan que es que estoy defendiendo a Brasil. Y por último, quería entregarles estos números. El 60% del tráfico de Internet es streaming. El 8%, según el último estudio en la pandemia, es tráfico de juegos. El 20% del total del tráfico de un operador son redes sociales. El 12% se distribuye, el restante se distribuye en archivos compartidos, bioconferencia y almacenamiento. Entonces ahí tenemos Dropbox, Zoom, Google Drive y todos esos tipos de aplicativos. Y una propaganda aquí para LACNIC que es muy importante y es que, por favor, todos los ISPs que están en el proceso de estar comenzando a configurar BGP, cada uno tiene que tener su ASEM. Si ustedes quieren crecer como tal, si quieren ser autónomos, si quieren ser independientes, si no quieren depender de los proveedores de tránsito, tienen que hacer ese proceso. No pueden ver eso como un gasto, es un ecosistema y todas las partes del ecosistema son necesarias. No quiere decir que porque ustedes ya tengan todos los servidores de CDN, no van a necesitar el proveedor de tránsito. Siempre van a necesitar un proveedor de tránsito. Si la energía se va, si la fibra se rompe, si el piring que tenían con alguien, el enrutador se cae, si el IXP tuvo una falla. Entonces, independiente de los porcentajes que se ven aquí a mano derecha, ustedes tienen que tener todos los actores dentro del ecosistema. Siempre los IXP y los proveedores de tránsito son una parte muy importante del ecosistema que ustedes tienen como proveedores de internet. Gracias. 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 Gracias.